Bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 106 NVMe vs SATA 3 ¿Beneficios? recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter youtube y twitch nos encuentras como lanitz colombia en instagram como lanitz.colombia en este capítulo nuestros expertos hablaron sobre SATA 3 reforzaron la información del capítulo anterior sobre el NVMe y PCI Express finalmente compararon estos dos con los resultados de un benchmark pero que es SATA la conexión SATA 3 es esa es la que se ve al lado derecho de la foto arriba donde tiene una parte que es de energía y una parte que son de datos la parte de datos son 7 pines y la parte de energía son 14 pines normalmente SATA nace en el 2001 y lo que significa SATA es Serial Advanced Technology Attachment ahora SATA también lo interesante es de que es un conector físico y además también es una digamos una forma de transferir la información desde una unidad de almacenamiento hacia el resto del equipo de cómputo entonces es un conector y también es un protocolo un interfaz una interfaz de transferencia de información David cuáles son los resultados del benchmark entre unidad de estado sólido SATA versus unidad de estado sólido NVMe es un benchmark de unidades de estado sólido SATA versus unidad de estado sólido NVMe son unidades de estado sólido de 250 gigas las dos y pues nada ahí ustedes pueden ver las velocidades creo que no me toca ponerme a leerlas si quieres saber más sobre los protocolos SATA NVMe y por qué uno es más veloz que el otro te invitamos a ver el capítulo completo en la descripción de este vídeo te dejamos el enlace por último le recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanitz y que siempre hay un reto lanitz para ti